bienvenido a un nuevo vídeo tutorial hoy queremos mostrarte cómo tus clientes con cyberplanet 6.5 pueden comprar productos desde cualquier pc cliente veamos estos dos ejemplos en el primero un cliente no registrado anónimo desea comprar dos botellas de agua arriba a la derecha hacemos clic sobre el carrito de compra allí vemos el listado de productos disponibles hacemos clic sobre el producto botella de agua indicamos la cantidad dos unidades y hacemos clic sobre el botón agregar al carrito confirmamos la compra y esperamos la autorización en la pc servidor vemos la alerta que aparece desde allí podemos aceptar o rechazar el pedido lo aceptamos ahora vemos el mensaje donde se informa que nuestra compra fue aprobada el tiempo de uso y el costo de las dos botellas de agua lo pagaremos cuando finalicemos el uso de pc en cuanto a las configuraciones es necesario habilitar el permiso para comprar productos servicios en las pc clientes para cada perfil veamos rápidamente cómo hacerlo menú pc servidor configuración renta de equipos perfiles tarifas accedemos al perfil de tipo anónimo y marcamos comprar productos o servicios adicionalmente desde la configuración de productos es necesario que habilitemos los productos permitidos a ser comprados desde las pc clientes accedemos ahora a la configuración de punto de venta productos de stock seleccionamos el producto y marcamos la opción compra disponible desde la pc cliente en el segundo ejemplo veamos como un cliente registrado compra productos usando su crédito el cliente inició la sesión con nombre de usuario accedemos al carrito de compra seleccionamos la forma de pago comprar con crédito en este caso elegiremos galletas de arroz agregada el carrito seleccionamos elegir más productos y así ahora agregaremos el refresco repetimos el proceso si queremos más productos para finalizar presionamos sobre confirmar compra revisemos la información de sesión y los detalles de consumo aquí podemos ver los productos adquiridos esto ha sido todo muchas gracias por tu atención si tienes más dudas acerca de nuestro nuevo carrito de compras contactanos que tengas un excelente día